¡Suscríbete al canal! Sí, mi modo, la que no pudo venir por hacer sus estudios, pues mi modo es que siga estudiando. No toca dios. Es que disfruta el estudio mientras nosotros seguimos estudiando turismo. Sí, exacto. Seguimos haciendo las prácticas de turismo. Así es. Exactamente. No, yo ya no bajo. Ya no. Las sandalias son muy lisas y ya no hay gradas. Hasta que llegue entonces. Debes estar inventando, ya te quieres tirar el cerco. Sí, se ve oscuro, Julio, igual decís que hay que ser oscuro todavía. ¿Quién dijo que va a ser? No, ahorita sí ya está oscureciendo. Sí, y además aquí ya estamos como muy rodeadas de árboles, entonces ya no se ve. ¿No va a salir el oso? Vamos acá, ven. Estoy viendo algo acá. ¿Por qué damos un botello? Curgada. Sepa. ¿Algo en juego? Bueno, yo lo hice en películas como cuando aprendes a disparar. A disparar, ¿no? Puede ser, fíjate. Oh, sí, es cierto, eso es. Ajá. Ajá, eso es, es cierto. Ok. Ya vi los dibujos. Está buen el lugar para practicar eso, ¿eh? Sí, porque es muy despejado, no hay casos, no hay mucho peligro de que surja un accidente. Eso es cierto. Sí. Bueno, pero yo creo que es tiempo de subir porque vamos a subir despacio. Ya casi no te ves. ¿De verdad? Ahí está, ahí está, ahí está. Ya la vimos, ya la vimos un poquito más. Acercando más mi ojo para que vea mi uriola. Así es, ¿así se pronuncia? Uriola. Sí, sí. Ok. Julio, hasta el radio de Alisa. Necesito un bastoncito. Necesito un bastoncito, exacto. No le trajimos el baston. Ya le vamos a arrancar un palo por ahí. El palo está parecido riendo. Nos pegamos un gaslizón. Imagínate, yo primero a caer así para que se vaya todo. Pero qué chivo. Sentimos que estamos como escalando. Lo más rico de esto es, miren, caminar en toda esa forma inclinada. Con buenos zapatos. Uff. Un poco despacio para que nos podamos cansar. Yo jamás me canso. No, ella no se cansa. Bueno, qué bueno que estamos acá en esta finca que tiene cabaña. Justamente lo que es el pinavete. Donde yo estaba confundida que la palabra pinavete venía de pino. Pero ella nos explica que no. La realidad sí. La realidad sí. Y por eso conservan justamente esa planca acá y conservan el nombre. Muy interesante. Claro. Creo que necesita un poquito de agua. Creo que necesita un poquito de agua. Se roba el aire. Lo roba la naturaleza el aire. Vamos a preparar. Vamos a preparar. La chimenea. Está abajo. Es el calor. Sí. Es el calor. Es el calor. Es el calor. ¿Crees que vamos a estar ahora con eso? Venga, hemos quedado en esta cabaña veranera. Estamos en la cabaña veranera. Así se llama nuestra cabaña. Un poquito cansadita. No más tan títulos. Poquito o mucho. Señores, les contamos de que también hay menú de cenas típicas. Así que no es cierto. Ya que estamos a comer. Por eso no nos digan. Es que fíjense, lo que sucede es que en clima frío da mucha hambre. No es que nosotros comamos bastante. Lo que pasa es que no se estima frío. No. No come bastante. No come. No come. No come. Mucho más de lo que me río. Alisa siempre se ríe. No. No. Me parece la vida tan divertida a veces. Vea que sí. Sí. Lo que vamos a hacer ahorita. Antes de comer. Vamos a dar un pequeño paseo. Sí, claro. Vamos a dar un pequeño paseo. Sí. Así que síganos en nuestro siguiente video para poder prepararnos e ir a dar un paseo en algo. En algo, creo yo. En algo, creo yo. En algo. Sobre algo. Sobre algo. ¿Cómo en qué sería? No, todavía no vamos a decir. Que ya verán, dijimos. En el próximo video. Ah. Así que denle click a nuestro, a la descripción. En la descripción dejamos los links de nuestras redes sociales. Le dan click. Y pueden ingresar a nuestras redes sociales como Instagram, fanpage de Facebook y Twitter. Exactamente. Si aquellos que no se han suscrito todavía, pues que denle. Así es. Y si viene Cindy Alisa a El Salvador, pues que venga a disfrutar uno de los lugares bonitos, ¿no? En la zona norte de nuestro querido país, El Salvador. Ya le hemos presentado muchísimos lugares hermosos. Así que ya conoce varios. Puede decidir dónde pueda asistir. Así que bueno, como dijimos, para el próximo video tenemos alguna sorpresita. Así que no se lo puede perder. Si no se han suscrito, suscríbase a este canal y nos vemos en el próximo video. Exactamente. Recuerde también que abajo le va a aparecer teléfono y dirección y las redes sociales para que se pueda comunicar acá, ¿no, Alisa? Así es. Sí. Exactamente. Bueno. Pues... No sé. Pero mira, ya los... Es que no. Es que Gulo tiene ahorita la inquietud de saber qué es lo que vamos a hacer. Pero no te vamos a contar. Gulo, no te vamos a contar. Ay Dios. Hay que entenderlo, que no te vamos a contar. Pero mira qué bonito se ve el lugar, vea. Allá cayendo en la oscuridad. Sí, fíjate que ya dentro de unos diez minutos va a estar oscurito. Le voy a ceder la maca así. Ay, sí, gracias. ¿Entiendes que pesaba tu espalda? Era una definitiva que estaba doliendo la espalda. Definitiva, sentía yo... Algo no está bien, dijiste tú. Sí. Sí. Pero yo voy a buscar un lugar y me lo voy a intentar presentar. Ah. Y yo todo se invento. Si ya está, ella se lo inventa. Exactamente. Recuerde que hay hamacas en este lugar, así como está viendo ahí, acomodas. Puede disfrutar un rato. Bueno, ¿qué no va a haber acá ahí? Creo que es suficiente. Si solo quiere distraerse, pues venga con la familia, tranquilo. Camine y... O que lo lleven a otro lugar ellos también, si tienen, ¿verdad? Y si quieren bañar, recuerden que está el río. Ya se me olvidó, ¿cómo que se llama? Supul. Es el río, ¿verdad? Porque ustedes dicen, bueno, hay todo, pero no veo piscina, pues está el río. Hay una agua súper, súper cristalina, pues yo no conozco, pero he escuchado y he visto videos e imágenes, así que, pues vamos a conocer también eso. Y es un lugar súper completo, el clima ni se diga, y pues me imagino en la mañana, temprano, entre las 10 y 11, ha de estar súper, súper rico, ni frío, ni calor. Y se puede aprovechar de hacer muchísimas cosas divertidas, porque, pues no se sufre el frío. Mañana yo no voy a andar con un suéter ni nada parecido. Al contrario, quizás hasta mañana voy a sudar. Sí. Sí, y eso comentar, ya que toca hacer el tema del suéter, también hay que decirle a las personas de que tienen que venir debidamente equipadas, acá con vestuario y todo en relación a abrigos, porque el clima, hay ya una cierta hora que se pone bastante frío, como mencionaba él, de 8 grados, de 8 o 9 grados. Así que, tienen que tomar en cuenta esas precauciones, recordemos que no todos somos iguales en el sistema de salud. Con grasita en el estómago todo pasa. ¿Cómo? Con grasita en el estómago todo pasa. Ah bueno. Ya escucharon algo que se oye. ¿Qué tipo de animales? Sí, ya lo escuché, pero no sé qué animales. ¿Búhos, retusas? ¿Como que los escuchó y se cayó? Sí, ahorita se cayó. Sí, como que los escuchó, ¿no? Al menos sé que esos tipos de animales, oye, 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 ven en la noche, a largas distancias, y también tienen un sistema auditivo muy fuerte. Oh, excelente. Así que hoy sí, chicas, que los sigan en nuestro siguiente video. Claro, bye bye, sigan en nuestro siguiente video. Gracias por ver el video.